pues ya estuvo bueno de tantas vacaciones jetita mk6 con motor a4 ay mi casa mi barrio pero pues ya pues hay que trabajar hay que sacar para otras vacaciones también siempre digo ya me voy a meter buenas tardes a ver a ver que es bien lejos tengo que ir bien lejos a mi trabajo lejisimo mira esta troca mira esta camioneta a la verga una denali una sierra con motor ls hasta trae el cofre abierto ay que detalle oiga y pues nada tengo que esforzarme un chingo para cruzar para allá ahí está el toncho ay cabrón buenas tardes no está el güero eh ya llegaste si ya llegué un saludo quieres saludar no al rubio ahí está el patrón ah patrón que cambiado se ve con pelo que onda ah patrón que onda el labor de ahora se chambea a mi niño si no pase a la oficina para hacerle la renuncia de una vez ah pues deja la voy firmando entonces ¿lo viste? ¿lo viste? ya chismón chismón si güey si no estaba madre güey no se le acordó güey no quieres mota nada güey pues que me viste cara de marihuana o qué no pues quien sabe los ricos acuérdate que consume un puro puro foco ¿no? invita como ve es ese güey viste para que se perdería un puro